¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy abriremos una caja del Maximum Gold. En el video vamos a abrir una pieza de este mismo set, vamos a mencionar algunos datos, algunas cartas que llamaron mi atención, algunas cosas con este mismo producto de cómo fue lanzado, cómo fue incluso ejecutado y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que si quieren mucha más información sobre el Maximum Gold, ya le hicimos su análisis, en el cual revisamos todas las cartas que nos está entregando, aspectos a considerar, mi consejo sobre cómo aproximarse a este mismo set y unas cuantas cosas más. Sobre el Maximum Gold, lo primero que quisiera mencionar es que el empaque, cómo han estado entregando estos durante los últimos tiempos, me parece que ha sido muy bueno. Casi hace contraste con algunas decisiones que se han tomado para las cartas que se están poniendo, pero en general creo que es algo que han hecho muy bien. Tenemos este mismo set que se ve muy bien, tenemos la Megalata de este año, tenemos Ghost from the Past para el siguiente incluso, y son diseños que llaman muchísimo la atención. ¿Sobre qué se nos está entregando para este Maximum Gold? Cada una de estas cajas se está vendiendo por un MSRP de algo así como 30 dólares. Cada una de estas cajas nos está entregando 4 sobres, cada sobre tiene 7 cartas, de las cuales son 2 de rareza Premium Gold, la cual es actualmente una rareza nueva para TCG, que ya había visto su debut previamente en OCG, con cartas como Dragoon, Red Dice, el Blue Ice, el Dark Magician, cartas muy importantes y que por fin está llegando. Incluso ya que esta rareza ha gustado tanto, no me sorprendería que la viéramos en el futuro, sea para otro set de rareza Gold en solitario o simplemente para que se pueda agregar a las rarezas en general. Sobre las cartas que está entregando, es algo muy peculiar porque este set es gigantesco. Va a ser muy difícil que puedan estar obteniendo la carta que ustedes están buscando. Si por ejemplo ustedes están interesados en Borrel's or Dragon, el nuevo arte de Apolosa o alguna carta en específico, va a ser muy difícil que con solamente una caja lo puedan conseguir. Por ende, mi consejo en general es que se consigan las cartas en solitario. Hay algunos otros aspectos, como que la calidad ha dejado mucho que desear en muchos aspectos, aunque de forma peculiar esto ha generado que muchos jugadores puedan obtener cartas de colección, lo cual llama muchísimo la atención. Pero bueno, aquí están los cuatro sobres, así que vamos a ver qué nos está saliendo para cada uno. Como mencioné, cada uno de estos sobres entrega siete cartas, son cinco de rareza rara, que para esta ocasión tienen las letras doradas, es un cambio de consideración, un cambio interesante, y dos cartas de rareza Premium World, y vamos a ver qué nos entrega. Muy bien, primero tenemos GoGoGo Gigas, Esta carta estaba pensada, me imagino, para los Adamancipator, es un tanto lastimoso lo que sucedió con la estrategia. Block Dragon era una carta muy potente, pero si ustedes están interesados o todavía utilizan una estrategia que utilice esta carta, creo que es una muy muy buena. Tenemos Union Hangar, que es una carta que llama la atención que se haya reimpreso en solitario, y no las piezas. Es adecuado porque ya tenemos al Dragon Buster a dos copias, pero creo que tendríamos que ver las piezas reimpresas en el futuro. On Expected Die, una carta que solamente existía en Rareza Común o en Rareza Super, sobre las mismas letras doradas me parece que se ven muy muy elegantes. No había visto una sola de estas cartas hasta que estoy abriendo esta misma caja, aun cuando ya sé que estoy bastante tarde para esta fiesta, pero me parece que se ve bastante bien. Luego tenemos Light of Darkness, una reimpresión muy buena, es una carta muy pedida, solamente estaba disponible previamente en el mismo Structure Deck, y una reimpresión va a hacer que más jugadores puedan utilizarla. Para la primera carta de Premium Gold tenemos a Edlik de Golden Lord, es una de las cartas más buscadas de este mismo set. No tiene un valor como para pagar por la misma caja, pero si ustedes están interesados en esta misma estrategia, o incluso en poder utilizar el deck, lo cual es algo que vamos a hablar en unos cuantos videos mucho más adelante, creo que es una carta que vale la pena tener. De no ser así, incluso si esta carta recibiera un golpe, es una carta de deck increíble. Es una carta muy muy potente, y que muy seguramente se va a quedar para el juego competitivo en el futuro. Sobre el mismo brillo, me llama mucho la atención, es uno muy muy bonito, creo que le hicieron justicia a la Rareza Gold, la cual ya en las últimas iteraciones muchos jugadores no les gustaba, pero este en general se siente muy muy bien. Para la otra carta de Rareza Premium Gold tenemos Cosmo Town, ojalá esto nos esté diciendo que para Blazing Vortex vamos a tener cartas de soporte de Cosmo, todavía no se sabe, es un tanto extraño, creo que debieron haber reimpreso a Team Can, debieron haber reimpreso a Farm Girl, pero no dejan de ser cartas interesantes de que se nos entreguen. Y para última carta tenemos a la Mecha Phantom Beast Coldwing, que esta me parece que sí fue una elección que se pudo haber cambiado, pero no hay mucho que se pueda hacer en realidad. Tenemos una carta muy buscada, una carta interesante que podría llegar a tener un futuro, entonces vamos a ver para los siguientes obras. Sobre qué estoy buscando de los artes nuevos, me gustaría tener Elemental Hero Stratos precisamente para mi deck de Hero. La primera carta tenemos Cold by the Grave, en esta nueva Rareza es lastimoso que esté limitada, pero ojalá la podamos ver que sube a dos copias para la siguiente lista. Una copia de Scrub Recycler, es el Armageddon Knight de los monstruos de tipo máquina, es una buena carta de que sea reimpresa. Una de nuestras cartas Premium Gold tenemos a Alistair de Invoker, no había visto el nuevo Artwork, al menos no con detenimiento, se ve bastante bien. Hay mucho peligro de que esta carta sea golpeada en la lista, de no ser esta podría ser Magical Meltdown, lo vamos a platicar mucho en otros videos. Luego tenemos Cyber Dragon Core, es una carta muy muy importante para la estrategia de Cyber Dragon, aunque llama la atención que últimamente no ha tenido mucho brillo, no ha tenido mucha participación en torneos, entonces simplemente queda como una buena reimpresión. Luego tenemos Alcaos Dragon Levianir para nuestra carta de Premium Gold, esta carta es muy importante, sea que la piensen para la estrategia del Dragon Link o simplemente como una carta excelente de tech para el futuro, es una excelente carta de tener. Para las otras cartas tenemos a Grafa, Dragon Lord of Dark World, hay que recordar que el reestructurado del Dark World va a ser lanzado el siguiente año, así que esto sirve como un buen recordatorio de que obtengan estas cartas antes de que estas se puedan encarecer. Y por último, el Super Dimensional Robot Galaxy Destroyer, una carta que se empezó a hacer un tanto popular precisamente por la presencia de Edly, que justamente tenemos aquí, y precisamente por su nivel. ¿Qué otras cartas estoy buscando? Borra el Sword y Apolosa son cartas que actualmente no tengo y que no me molestaría que me pudieran salir. Tenemos al Buster Blader de Destruction Swordmaster, esta carta no debió de haber aparecido aquí, es una carta increíblemente accesible, incluso la misma fusión que también está apareciendo en este set. Se debieron haber impreso otras cartas como Prologue, quizás otra de las trampas del Buster Blader, justamente una de las cartas que había mencionado, Borra el Sword Dragon, este nuevo artwork, hay muchos jugadores a los cuales no les acabó gustando, pero esta pose es precisamente una casa en el anime, así que por esa parte me parece que es algo muy muy adecuado. Para nuestra siguiente carta tenemos Lost One Throne, que es una carta tipo Floodgate, llega a ser importante de formato a formato, no le afecta a las cartas de tipo Link, pero no deja de ser una carta buena. Tenemos Dark Lord Morningstar, que fue una de las pocas cartas que se habían dado en ese spoiler hace tantos meses, llama la atención que se acaba entregando. Creo que se pudieron haber entregado otras cartas como Tezcatlipoca, pero si tienen ganas de jugar Dark Lord, me parece que no hay un mejor momento. Para nuestra otra carta Premium Vault tenemos a House Dragon Maid, todas las Dragon Maid en forma humana fueron reimpresas, esto ayuda mucho con el precio de Kitchen y de Nurse, y que si han tenido la curiosidad o las ganas de estar jugando esta estrategia, me parece que no hay un mejor momento para poder hacerlo. Para nuestras otras cartas tenemos a Dark Lord Rebellion, que es precisamente la trampa de los Dark Lords, una carta necesaria, y por último Dark Lord Nasten, que parecía que este sobre estaba diseñado para los que quieren jugar Dark Lord. Pues vamos con el último sobre, vamos a ver qué nos está saliendo, no me parece que haya sido una mala caja, me gustaría todavía ver Stratos, quizás alguna carta que no estoy recordando, como las importantes, como Rota, Foolish Burial, así que vamos a ver. Tenemos The First Monarch, una carta que sí se pudieron haber ahorrado, pudieron haber elegido aquí a Panteísmo, Erebus, alguna otra carta mucho más importante, pero simplemente va con la temática de que liberaron recientemente Panteísmo. Extra Foolish Burial, una carta que podría llegar a ser útil, incluso cuando esta carta es un tanto costosa para su misma activación. Tenemos Monstrui Born, una de esas cartas que estaba mencionando, esta carta se ve muy muy bien en esta nueva rareza de Premium Gold, es una carta clásica, siempre va a ser utilizada y al menos, o incluso si llega a estar en la lista, es una carta que muchos jugadores van a querer. Tenemos Starlight Junction, es una buena carta que se haya reimpreso, esta solamente existía en común previamente y era una carta muy costosa para lo que llegaba a ser. Y para nuestra última carta de rareza Premium Gold, tenemos a la Ghost Reaper and Winter Cherries. Sobre las Hand Traps aparecieron en su artwork original, precisamente como lo es esta, como el artwork que fue lanzado con el Duel Devastator, algo notorio para poder coleccionar. Se ve muy muy bien esta carta. Para las últimas dos cartas, tenemos Preparation of Rites, una buena carta, ya viene en soporte de ritual, y otra copia de Grafa, Dragon Lord of Dark World. Y esas acabaron siendo las cartas. Me parece que fue una buena caja. Hay muchos jugadores que están contentos por cómo fue la distribución. En general, creo que es un muy buen set y va a ser muy interesante cómo va a acabar envejeciendo este. Creo que hay muchas cartas que van a subir de precio dependiendo de cómo cambia el formato. Por ejemplo, Beatriz es una carta que en cuanto sea liberada a dos, tres copias, o Burning Abyss tenga mucho más brillo, se va a disparar de precio, y hay muchas oportunidades para poder hacerse de cartas. Sea importantes, como Edlik o Borrelzor Dragon, algunas clásicas de colección como Dark Magician, Blue Eyes, o algunas que van a tener muy muy buen futuro. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan de Maximum Gold. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cuáles son sus planes? ¿O cuáles fueron sus planes para proceder por este producto? ¿Fueron por cajas? ¿Cuántas? ¿Por cartas sueltas? ¿Y cuáles? Si llegaron hasta aquí, déjenme gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos, y nos vemos en la siguiente.